con musicales pegadito a al día canto del sur todo el canto popular uruguayo río grandense y argentino y a continuación ritmo 21 con la música y los artistas latinos del momento vos serás nuestro invitado de lujo recordado lunes y miércoles a las 20 canto del sur y pegadito ritmo 21 aquí en el 8